Aquí las 5 más importantes del martes 19 de julio en La Visión. ¿Hubo boda? Anna Taylor-Joy se casó en secreto con Malcolm McRae, según Page Six. Al parecer, la pareja se casó en secreto hace unos días en un pequeño juzgado de Estados Unidos. Sin invitados, solo ellos dos. El Vaticano se abre al debate sobre el uso de anticonceptivos en determinadas circunstancias. El diálogo tuvo lugar a finales de 2021 y ahora, la editorial del Vaticano publicó un libro con conclusiones sobre el matrimonio, la apertura a la vida, la procreación asistida médicamente, la anticoncepción, el aborto o la eutanasia. Mujer despierta de un coma de 2 años e identifica a su atacante. En 2020, Wanda Palmer fue encontrada en su vivienda sentada en un sillón bañada de sangre. Al inicio, las autoridades creyeron que la mujer había fallecido, sin embargo, pudieron encontrar su pulso. Desde ese entonces, Wanda estuvo internada, mientras que a su hermano, el principal sospechoso, tuvieron que liberarlo por falta de pruebas contundentes. Yoya supera los 100 infectados con virula del mono. El estado con mayor número de afectados en la Unión Americana corresponde a Washington, D.C., donde se han reportado 122 infecciones en los últimos dos meses, que es aproximadamente un caso por cada 6.500 residentes. Nueva York secunda la lista con mayor número de contagios, seguido de Illinois y California. Tercera autopsia. Deban Escobar murió de asfixia por sofocación y no por sumersión. El director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México expuso las cuatro conclusiones tras el tercer dictamen. La causa de muerte fue asfixia por sofocación. El intervalo post-mortem que se estableció con base a los hallazgos macroscópicos es de 3 a 5 días a partir de la localización. No se encontró evidencia que pudiera sustentar violencia sexual. Y se descarta por completo que la causa de muerte se asfixia por sumersión. Encuentra esto y todos los detalles en lavisiónweb.com